¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy África. Antes de nada, comentaros que sé que me lo vais a anotar, así que yo prefiero decirlo. Estoy, si no me equivoco, con una décima de fiebre. Si no tengo ahora las décimas, seguramente esta madrugada las he tenido. Me acosté a las 9 de la noche con un dolor de cabeza impresionante y me he despertado a las 8 y media, sudando como un pollo. Me he tenido que duchar. Y bueno, pues estoy grabando ahora este vídeo, por lo que es posible que notéis que no estoy... Como siempre es más, no tenía ni ganas de maquillarme. Llevo hecha las cejas, el ritmo, un poco de colorete y para adelante. Y ya está. Aparte, si me habéis visto sin maquillaje, no pasa nada. Pero bueno, bien, hace cosa una semana, visteis que yo hacía un vídeo colaborativo con un canal en el que enseñaba su rutina y yo la analizaba aquí en vídeo. Ese vídeo daba la opción que podía ser o bien para cualquier canal, me daba igual que no te conociera o te conociera, no me importa. Teníais que escoger una rutina de día, una rutina de noche, decir vuestra edad, decir vuestro tipo de piel, para que estaba enfocado esa rutina. Es decir, porque me parecía también muy interesante, pues mira, yo esta rutina de día o esta rutina de noche, los productos que he escogido es para tratar la deshidratación de la piel. O es una rutina despigmentante, o es una rutina para tratar las arrugas, o es una rutina para tratar el acné, lo que queráis, ¿no? Pero me lo tenéis que decir. Y era también fundamental que me pusieras en la cajita de descripción de vuestro vídeo, en el caso de que fuese un vídeo que ahora lo explicaré, los links de los productos que habíais escogido. ¿Por qué? Porque si hay alguno que no conozco, me puedo meter en el link del producto y ver si ese producto puede estar indicado para tu piel o si se puede llevar mal con alguno de los otros productos que enseñas. Es para mí fundamental. Y también poner, o bien en el título, prefiero que lo pongáis en el título, en el nombre, o poner el hashtag. Esto lo hacía yo para cualquier canal o para cualquier suscriptor que no tuviera ningún canal. Se tenía que grabar perfectamente con su móvil. Daba igual que no supiera. De verdad, si no sabéis editar, os lo digo porque ya tengo como seis. Y son seis personas que me han enviado su rutina. Si no sabéis editar, no pasa nada. Me lo podéis enviar por correo el vídeo y yo, pues ya me encargo yo aquí de editarlo. Es más, ningún vídeo va a salir completo. Me voy a basar en lo concreto o en aquello que me parece interesante. Y el resto, pues sí, voy a dejar el link de la persona para que lo podáis ver y todo, ¿no? Otra cosa también que quería comentar es que muchos de vosotros me habéis estado comentando que por qué no lo hago de personas, influencers o youtubers así conocidos, ¿no? Yo, mirad, yo aquí es una cosa que siempre he tenido muy clara. Por supuesto, respeto a todo el mundo que tenga un pensamiento diferente al mío, pero yo no voy a sacar aquí a ningún canal que no quiera salir, ¿vale? Esos vídeos son vídeos demostrativos en los que, señores, se hacen críticas. Entonces, yo no voy a criticar nunca a nadie, sea profesional o no sea profesional, si no quieres salir aquí, ¿no? Me siento como ¿quién soy yo? Para coger una parte de tu vídeo o un vídeo tuyo y hacer una crítica. Sí que es cierto que hay personas que lo hacen súper bien y que a lo mejor el vídeo puede ser, pues bueno, una pincelada de una cosa, de una tontada como aquel que dice, pero puede ser que yo no esté de acuerdo con nada de lo que diga y puede ser un vídeo que sea todo crítica, constructiva. Entonces, no quiero ni hacer sentir mal a nadie que esté viendo el vídeo o que tenga simpatía. Imaginaos que tiene simpatía por la persona que yo estoy analizando, por ese youtuber o ese influencer, ni tampoco quiero poner en una situación... No sé, es que yo os digo la verdad. O sea, si tú a mí no me pides permiso para salir en un vídeo, ¿quién eres tú para coger un vídeo mío? Y ponerte a criticarlo. ¿A criticarlo o a alabarlo? Bueno, si es alabar es fácil, ¿no? Si es alabar es fácil, pero si no, no. Y soy consciente que esos vídeos generan... Los grandes youtubers generan muchísimas visitas. Entonces, tendría como cierto público que estaría pendiente de esas críticas no constructivas... O no, es que no lo sé, pero yo no lo voy a hacer. De verdad, yo no lo voy a hacer. No, me siento muy incómoda. Si lo hago, si cojo un youtuber grande, es porque le he pedido permiso antes. Oye, mira, que es que me gustaría analizar tu vídeo y tal. ¿Me das permiso para cogerlo? Si no, no lo hago, de verdad. Porque me... No sé, aparte, en todos los canales, que sepáis que todos los canales tenemos simpatizantes y personas no simpatizantes. Y los no simpatizantes siempre están pendientes de esas críticas para ir a coger y ir enseguida a meterse con este canal. Y no quiero eso. Entonces, prefiero que sea un acuerdo entre tú y yo. Oye, ¿qué? ¿Hacemos el vídeo? Venga, vamos a hacerlo. ¿Qué no? No me lo envías y ya está. Yo creo que para mí es... Sí, ya os digo que a mí como youtuber, pues claro que me interesa. Claro que me interesa coger un youtuber grande y decir, venga, vamos a analizar la rutina, ponerlo en el título y ya verás tú qué bien me va. Pero no, no se trata de eso y tampoco quiero que se haga así. No sé si compartiréis mi opinión o no, pero bueno, que yo lo hago así y ya está. Pues muy bien, el día de hoy es una suscriptora, ¿de acuerdo? Una suscriptora que me ha enviado... Primero, bueno, tuvo problemas porque me estuve hablando con ella por correo. Tuvo problemas a la hora de poder subirlo a YouTube. Primero me lo envió por correo, sin editar, porque ella decía que no sabía editar. Y finalmente me dijo que sí había conseguido subirlo a YouTube. Así que me envió el link, los productos. Y lo que vamos a hacer es que de repente la calidad por completo va a cambiar porque voy a grabar con la webcam del ordenador. Lo vais a ver en chiquitito y en este caso la suscriptora bien grande. Ella no tiene canal, es una de la calle como el 90%, bueno el 90 no, el 70% de las personas que me veis. Y aparte me hace muchísima ilusión. Así que nada, vamos a ver a esta suscriptora, a ver qué tal. Bien, vamos a empezar. Dice que es una rutina coreana, vale. Antiedad, piel madura, me pone los hashtags de intuyo de los productos que he utilizado, que son casi todos cosmética coreana. Y vamos a ver qué tal. Mira qué bien. La intro. Anda. Hola, ¿me veis así hoy? Porque he estado haciendo una clase de country online, de baile en línea. Entonces, pues vamos a aprovechar el aburrimiento que tenemos. Y digo, pues tenía un sombrero de mi marido, me lo pongo. Tenía unos pendientes así estilo este, me los pongo. Y además, me he maquillado. Y resulta que he visto a África Montejo, que decía que iba a hacer algunas colaboraciones. Y yo hace tiempo que quiero empezar un canal, pero nunca me atrevo. Digo, pues esta es la mía. Voy a hacer una rutina facial de noche. Rutina facial de noche. Y creo que voy a emplear cosas que ella no las ha sacado nunca. Aunque tengo muchas de las que ha sacado también. Vale, en primer lugar, no sé si te llamas Selene. Es que no me dices su nombre ni nada. Me falta saber qué tipo de piel tienes. No sé si lo vas a decir ahora durante el resto del vídeo. Y es una cosa, pero quiero decirte que tienes mucho desparpajo para ser el primer vídeo que haces. Y el primer vídeo estaba súper tímida. Estaba así. Pero oye, mira que si te sirve para crearte un canal, olé ahí. Venga, vamos a continuar. Bueno, esta es una rutina de noche completa, excepto que no voy a hacer ni esfoliación, ni voy a poner una mascarilla. Son cosas que hago a veces, pero como esto ha sido un poco improvisado, pues he preparado aquí el resto de productos. Qué desparpajo, por Dios. Lo primero que vamos a hacer en la rutina facial coreana es el limpiador en aceite. Ah, muy bien. Y yo hace poco decidí comprar uno que no había visto en ningún sitio, pero lo vi en una página coreana y pensé, pues me voy a comprar. Y es este. Limpiador en aceite. De la marca Ciracle. Será como tipo... Crisinoid. Perdón. Será tipo como, intuyo como el que tengo yo de Elizabeth. A ver que os lo enseñe. ¿Dónde estás? Este de aquí. Intuyo que será algo así. No lo sé, no lo sé porque no conozco ese producto. Están los pálsamos en aceite o los limpiadores en aceite. Es un tipo de aceite que no deja residuo y que al contacto con el agua emulsiona mucho y retira muy bien. Este es de mis preferidos y que sepáis que no es nada claro. Está bastante, bastante bien de precio. Pero bueno, vamos. Tengo curiosidad por ver cómo retira los restos de maquillaje. Es decir, que yo usaba mucho el aceite de Elisabeca. Ah, mira. De oliva. Yo lo recomiendo mucho, mucho ácida. Sí, sigue diciendo. Pero es que este es mucho mejor. Sí. Para mi opinión. Vale. Aquí tenéis la botella. ¿Veis? Es igual. Vejad cómo la llevo ya. Ajá. Y yo lo que hago, que para más comodidad en el baño, me lo pongo en unos dispensadores más pequeños. Para que ocupen menos espacio. Y esto es lo que tengo en el baño. Son formatos pequeños, más fáciles de usar. Ok. Así que vamos a hacer un par de packs. Hacemos así con las manos. Fijaos, el aceitito. Y a continuación nos masajeamos la cara. Veréis que esto se lo lleva todo. O sea, llevo un pintalabios de Maybelline y es difícil de quitar. Pero esto se lo lleva por delante. Ahora veis. Me vais a ver con cara de payaso. Un momento. Intuyo que serán de esos fijos. Yo tengo uno fijo. Vale, aquí que me acabo de levantar. Intuyo que será de estos, ¿no? Los Maybelline State Matte Ink o algo así. Que vamos, que esto sí que es cierto que es fijo, pero fijo, fijo, fijo. Es más, yo este no lo quiero ya porque es súper clarito y no me gusta cómo me sienta el color. Pero sí que es cierto que cuesta muchísimo. Vale, voy a parar un momentito. Bien, ella lo que está haciendo es que está cogiendo todo el aceite y se está limpiando todo el rostro. No sé si os fijáis que como es un labial que es fijo, sí que es cierto que parece que se va muy bien, pero todo el labial se le está yendo al resto del rostro. Lo ideal cuando tratemos pintalabios que sean fijos, 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 es utilizarlos solo en los labios, limpiar bien, intentar limpiarnos bien y luego continuar con el resto. ¿Por qué? Porque si no, los restos de pintalabios se van a ir a todo el rostro y es como algo innecesario, ¿no? E incluso es posible que necesite todavía como una segunda vez para poder limpiarse todo el rostro y más si es fijo. Fijaros que ahora mismo, por lo que estoy viendo, se le ha quedado todo el rostro como del mismo tono o de la misma tintada que los labios. ¡Hala! Ahora ya soy un piel roja, pero este auténtico. ¿Habéis visto? Un poco más que hoy la cosa está difícil. ¿Otra vez? ¿Veis? Pues yo, que no falte. Mi tipo de piel, pues maduro, obviamente tengo 54 años. Debo decir que desde hace un año y pocos meses que descubrí la cosmética coreana, mi piel está bastante bien. Vale, pero necesito saber cuál es tu tipo de piel. Es que no he comentado el tipo de piel que tiene. Ahora miraré de todas formas, iré viendo los productos y tal, pero me falta saber qué tipo de piel tienes para saber si, por ejemplo, los productos que estás utilizando están adecuados a tu tipo de piel. Lo que sí que es cierto es que una persona que prueba la cosmética coreana suele gustarle mucho, sobre todo a las pieles grasas. Entonces, no sé si ella tendrá la piel grasa. Si es tan fanática, tan fanática, si utiliza todos los productos, son de cosmética coreana, inclusive cremas y tal, a lo mejor puede ser que tenga la piel grasa o mixta a grasa. Así no ha habido más despolgamiento. Yo le atribuyo a que he empezado a usar los cosméticos coreanos. Entonces, cogemos, yo lo hago así, me ve más cómodo, mojo estas esponjitas y retiro. A ver, una cosa. Normalmente estos limpiadores emulsionan, entonces yo, en su caso, lo que hubiera hecho sería aplicarme agua. Y ya después, si quiero aplicarme las esponjas, me aplico las esponjas. ¿Por qué? Porque son aceites que emulsionan, o sea, que sueltan como... Sí, que hacen como una pequeña espumilla, algo que tú te notas que limpia un poquito más en profundidad. ¿De acuerdo? Es lo único así que estoy viendo y he visto también que se le ha quedado todo rojito de lo que es el pintalabios. Para mí lo ideal hubiese sido primero los labios y después el resto del rostro. Se me ha venido una cosa. Primero hay que hacer con agua así. Ah, mira. Vale, perfecto. Y ahora sí, con las esponjitas, me retiro. ¿Por qué hago esto con las esponjitas? Pues muy sencillo. Yo tengo diversidad funcional. Tengo problemas para el equilibrio, entonces me es incómodo echarme el agua por botones en la cara y prefiero hacerlo así. Es una buena opción, en el caso suyo, una buena solución. Enjuago las esponjas varias veces y vuelvo a pasar. Tal vez han salido muy rosas por culpa del pintalabios. Claro, se disuelve con el aceite. Es que el problema que ella ha tenido para mí, en mi caso, o como yo pienso, es que ha cogido el limpiador y se lo ha frotado en todo el rostro. Entonces, al pasarse por los labios, por todo el rostro, todo se le ha quedado rojo. Si lo hubiese utilizado solo en los labios, se evitaría el proceso de tal vez hacer otra segunda limpieza un poquito más profunda en el resto del rostro. Porque además, ella ha comentado que he utilizado una BB Cream y las BB Cream se van enseguida. Vale, ya he enjuagado otra vez. ¿Ahora qué hago? Pues ahora voy a la segundo paso de rutina coreana. Vale, me gustaría ver los ingredientes. Mirad, he encontrado los ingredientes en Cosna. Entonces, los ingredientes del limpiador están muy bien. Que sepáis que los... ¿Cómo se llama esto? Los productos coreanos no son 100% naturales. Aunque hay muchos que sí. Este, por ejemplo, tiene betaglucanos, tiene aceites, tiene extractos. Todo esto de aquí son extractos, como Milam, o Milis, que me encanta. Pero no son, como podéis estar viendo, no son 100% naturales. Pero aparecen por lo que se ven al final de los ingredientes. Pero bueno, que sí que está bastante bien. Está bastante bien. Intuyo, tiene ingredientes antiinflamatorios. Vale, para pieles delicadas, intuye que será. Vamos a seguir viéndola. Yo uso varios, pero este es uno de los que más me gusta. Vale, ese sí lo conozco. Y este es maravilloso. Es tan bueno que yo lo he dejado probar a varias personas de mi familia y me han pedido que se lo traiga. Aquí tenéis... A ver... Voy a parar. Corks es una marca que trabaja mucho con pieles grasas. Todo, tratamientos de acné y todo eso suele funcionar bastante, bastante bien. Es un gel completamente transparente. Este se me está acabando y ya tengo el de repuesto. Me llegó antes de la cuarentena. Ahí vamos. Voy a bajarle un poquito. Ahora, así, se convierte en una especie de espuma. Le echas... Esto no pica a los ojos. Nada de nada. Muy bien. Lo poco que quedaba de antes, esto se lo acaba llevando ya. Este es uno de los más vendidos en Corea. Y no me extraña, la verdad. Es muy bueno. Te mojas las manos. Así. Ha salido mucha. Bueno. Luego, con las esponjitas nos apagamos otra vez. O hago los botones, como queráis vosotras o vosotros. Esto también sirve para los chicos. Vale. Una cosita. Si nosotros utilizamos un limpiador en aceite y después, como último paso, utilizamos las esponjas, después tenemos que limpiar muy bien, muy bien, muy bien, muy bien con jabón esas esponjas, porque si no, los restos que tengamos de aceite los va a seguir llevando. No sé si me explico. Ella ha utilizado en el primer paso esas esponjas, esos discos, para quitarse los restos de aceite. Si no los lavamos bien con jabón y le quitamos todos los restos que hay de aceite, que lleva suciedad, del primer paso, y ahora continuamos, ese primer paso se contagia al segundo paso. ¿De acuerdo? Cuando nosotros utilizamos esponjas de ese tipo, o bien las limpiamos bien, 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 o sea, le quitamos toda la suciedad del primer paso porque se queda suciedad, y luego ya pasamos al siguiente paso o cogemos otros discos, por ejemplo, que tuviese en vez de dos, cuatro. Pues estos dos los utilizo para el primer paso y los otros dos para el segundo. ¿Por qué? Porque si no, la suciedad del primero la pasamos al segundo. ¿De acuerdo? Ahora voy a secarme la cara con una toalla que tengo especial para la cara. Solo la voy a poner a la cara. Voy cambiando, claro. Muy bien. A toquecitos y arrastrar, nos secamos, así, poco a poco. Pues yo voy a usar este, es un tónico muy famoso también, de Claire, no sé cómo se dice, con muchísimos aceites esenciales. Bueno, vamos a ver los aceites esenciales que tiene el tónico, vamos a ver la composición. Vale, ingredientes. Según lo que indican ellos, en los dos links, ¿dónde está? Aquí, en esta zona aquí, dice que es un tónico ligero que restaura la humectación y el pH de la piel, después de la limpieza, contiene extractos botánicos y una combinación de ácido hialurónico y beta-glucanos. Vale, o sea que para pieles secas y sensibles se supone que iría bien, ¿no? La piel calmada, hidratada y suave. Para pieles normales, secas, mixtas y sensibles. Vale. Piel grasa, no pone nada de piel grasa. Y aquí, en Minsk, sí que tengo los ingredientes. Tiene beta-glucano con tenol. Sí, o sea, está, hombre, teniendo en cuenta lo que son los tónicos, a mí es que no me gustan mucho los tónicos, ¿no? Pero teniendo en cuenta lo que son los cónicos, los tónicos, sí, sí está bien. Pero sigo sin saber tu tipo de piel, necesitaría saber tu tipo de piel. Bueno, en fin. De todas formas, tiene muy buena pinta, ¿eh? Vamos a continuar. El bote es este aquí. El oscurito. Vale. Y yo, para probarlo, compré el tamaño pequeño. Entonces me gustó tanto que compré el grande. Ya lo voy rellenando con el grande, el pequeño, y es el que tengo en el baño. Vale. Una cosita. Cuando hagáis ese tipo de cosas, aseguraros que el recipiente que vais a rellenar es reutilizable. Me explico. Reciclable no. O sea, todos los plásticos se pueden reciclar, ¿no? Pero que sea reutilizable. ¿Por qué? Porque al estar metiendo líquidos, si el envase no es reutilizable, el agua va arañando la pared interna de lo que es el frasco y va cayendo una serie de plásticos que pueden contaminar el producto. Por eso las botellas de agua no se tienen que reutilizar, a no ser que el plástico lo indique. Para ello veréis que en los envases pone una... es un triángulo así, lleva como unas flechitas y veréis que pone el número 5. No sé si es el 05 y el 06 o el 05. Pero fijaros bien en eso porque a lo mejor puede ser que un día estéis reutilizándolo y de repente pues os salgan granitos, os vea que el tónico no os va bien. Y a lo mejor no es del tónico, es porque el propio agua, tanto al agitarlo como al volcarlo, lo araña. Eso es un detalle que es bastante, bastante importante. Pero entiendo que a ella le gusta utilizar los frascos chiquititos. Cogemos así. Que a lo mejor es de cristal, que no lo sé. Es un tónico super hidratante. Voy a decir una cosa, a lo mejor el que está utilizando ella es de cristal. ¿De acuerdo? Si es de cristal no pasa absolutamente nada. Pero si es de plástico es muy interesante lo que os he comentado. Si es de cristal no pasa nada, ¿de acuerdo? Mirad la textura. Con un poquito de textura, pero muy suave. Que es donde primero se nos nota la edad por el descolgamiento. ¿Veis? Y llega el turno de la esencia. ¿Ah, vas a utilizar una esencia? ¿Cuál? A ver. Voy a usar esta. Esta no la conozco. De Huxley. Huxley, no sé cómo se dice. Y esta esencia lo que tiene de especial es que tiene un alto porcentaje de extracto de higo chumbo. Ah, eso es muy bueno para las arugas. De propiedades antioxidantes, entre otras muchas cosas. Huele un poco como... A mí me recuerda el olor del césped recién cortado, pero mucho más suave. Vamos a un poco allá. Me gustaría ver los ingredientes, ¿vale? Así que como en Hulse sé que no vienen los ingredientes, me voy a ir aquí. Que yo no sé si es que aquí vendrán los ingredientes. Higo chumbo, acae, cacao, semilla, quinoa y ciruelo japonés. A ver, lista completa de los ingredientes. Para todo tipo de piel. Lleva alcohol también. La esencia. Lleva alcohol. Es que a mí no... Yo, por ejemplo, en el tema de las esencias, el alcohol es un ingrediente que intento evitar. Intento, ¿eh? Intento. Por lo menos si aparece de los primeros ingredientes. Aunque esto de que aparezca de los primeros ingredientes es relativo. Porque puede ser que tenga el primer ingrediente sea aceite de oliva puro. Y después aparezca el 1, 2, esanediol. Que es un conservante. Y los conservantes no pueden llevar más de 1%. Entonces, ponerme a medir, por ejemplo, los 5 primeros ingredientes de ese producto cosmético. Que lleva aceite de oliva de primer ingrediente. Y que el segundo es un conservante. Es una tontería. ¿Por qué? Porque a partir del conservante lleva un porcentaje muy bajo. Es decir, que casi todo sería de aceite de oliva. Muy bien. Eso sí, a golpes, ¿eh? Igualmente que el cuello, que no nos lo dejemos. Ajá. Debajo de las orejas. Y ayudamos así a penetrar. Aplicando suavemente el labio. Ya habréis dicho que se pondría el serum. Una cosita. Yo, por ejemplo, la esencia no me la aplico nunca en los ojos. ¿De acuerdo? Siempre me la aplico alrededor. Si queréis en el contorno, pues hacer así en el contorno perfecto. Pero yo, por ejemplo, así no. Nunca. ¿Por qué? Porque ahí la esencia, a no ser de que te lo indique la marca, puede llevar ingredientes que te puedan crear irritación en los ojos, ¿vale? Me prefiero ponerme primero el contorno porque si no el serum me sube para arriba. No soy muy ducha en estas cosas. No, te preocupes. Yo uso un contorno de ojos que es ya con factores de crecimiento epidérmico. Vale, pero una cosita. Esperaros, esperaros. Un momento, un momento. Cuando nosotros nos aplicamos una esencia, automáticamente tenemos que aplicarnos lo que es el serum. ¿Por qué? Porque es como funciona la esencia. La esencia se tiene que aplicar sobre mojado. Si en este caso aplicamos el serum, aplicamos la esencia, perdón, y nos pasamos al contorno de ojos, no le estamos sacando los máximos beneficios a la esencia que les tenemos que sacar. Es decir, que en este caso tendría que ser esencia y automáticamente el serum. No, la esencia nunca hay que dejarlo secar 100%. Siempre hay que intentar que la esencia se potencie. O sea, el serum se potencia por medio de la esencia. Tiene que estar líquida, mojada. Si nos aplicamos otro producto después, la esencia mientras tanto se está secando. Entonces no sacaríamos esos beneficios maravillosos que suele tener la esencia. ¿Vale? Pero bueno, no pasa nada. El de Instry. Contorno de ojos. Y tiene tres factores de crecimiento, ¿no? Uno, tres. Vamos a ver. Esos factores de crecimiento. Buah, tiene muy buena pinta, ¿eh? 53 aminoácidos. Buah, tiene muy buena pinta este, ¿eh? Aquí se vienen los ingredientes. Tiene niacinamida, ¿vale? La textura es un poco asiliconada, ¿puede ser? Pues estoy viendo varias siliconas, pero bueno, eso sí tiene lo que tiene que tener y lo necesita. No está mal. ¿Qué precio tiene este? A ver, enjulce. Son 18 dólares. Vale. Vamos a continuar. Y además tiene fermentos, con lo cual es un contorno de ojos bastante avanzado. Que yo creo que para una persona de piel madura, pues, puede ir mejor que otros que solo son hidratantes. Pero me falta saber tu tipo de piel. ¿Veis aquí? He puesto... Fijaos además, el dispensador es súper, súper higiénico. Se llena esto de aquí. Lo pones y ves exactamente lo que sale, ¿no? Desperdicias producto. Tengo aquí esto. A mí, por ejemplo, los dispensadores que más me gustan son en los que no hay... No entra aire después. ¿Os acordáis de...? A ver, un momento, vengo ahora. Que claro, como no he visto el vídeo, pues no sé exactamente... Para mí, los más higiénicos que hay en contornos de ojos son de este tipo. ¿Lo veis? Aquí directamente tú presionas y aquí no vuelve a entrar aire. Si nosotros cogemos un contorno de ojos... A ver, contornos de ojos, ¿dónde estáis? Aquí, este de aquí. Este de aquí, que es este, Rama. Este, por ejemplo, que tiene este aplicador, ¿vale? Tú aplicas y cuando sueltas, entra aire. Yo, por eso, tengo mucha obsesión por, en el momento que entra, soltar y automáticamente cerrar para que no entre aire. Para mí, eso sería, en este caso, lo más higiénico, ¿no? Pero viene muy bien, pues si, por ejemplo, no ves el tipo de producto, al ser transparente, sí que se vería un poquito mejor. Pero yo soy... Este, para mí, este tipo de formato, para mí es el ideal. Esto, para mí, es lo mejor en cuanto a contornos de ojos. Vamos a continuar. Cogemos con el anular. Y aplicamos. Muy bien. La aplicación muy bien. Ahí está. Contorno. Un poquito más. Voy a parar un momentito. A no ser de que la empresa lo diga, yo no recomiendo que os echéis lo que es crema aquí, en el párpado superior. Porque si el producto se contamina o el producto se vuelve en mal estado, todo esto de aquí, como es el párpado móvil, se va hacia él, pues se puede ir hacia el ojo. Entonces, yo recomiendo, por ejemplo, la aplicación que se ha hecho por aquí, me parece perfecta. Hay gente que se lo aplica por aquí, por encima de la ceja. Yo, sinceramente, no lo veo necesario. Pero yo, por ejemplo, aquí yo no me lo aplicaría. ¿De acuerdo? Esto que no es coreán, es de la marca Origins. ¿Qué es esto? Hoy es la anti-age serum. Compré un calendario de Adviento de esta marca en Navidad y estoy intentando usar los productos. Son muy buenos, ¿eh? Este se llama Planscription y contiene retinol. Por eso lo estoy usando por la noche. ¿Veis? Es un bote de 15 mililitros, pero da para más de lo que parece. Me parece que hoy me he puesto demasiado porque no lo veía. No te preocupes. Un poquito por la frente, un poquito por la barbilla, mejillas, la mejilla un poquito en la nariz. Y lo que queda, ponemos en el cuello y masajeamos. Así, no nos dejemos el cuello. Ahí se nos nota la edad. La cara no acaba aquí. Acaba aquí, 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 acaba la cara. Se absorbe súper rápido, la verdad. Es un gel. Es una textura de gel. A mí me gusta mucho. Las cremas muy intuosas. Las prefiero menos. Hasta dejamos que se se quede un poquito. Y ahora vamos. Vale. Yo tengo dos productos de la marca Origins. A ver, ella ha comentado que contiene retinol, pero no le veo el retinol en los ingredientes. Tiene cafeína, péptidos, un montonazo de extractos maravillosos. Tiene un montonazo, bueno, tiene una composición maravillosa, que lo sepáis. Pero yo aquí el retinol no se lo veo. Tiene el péptido, la cafeína, el ácido de lulú, la lecitina. Lulosa mía, carbomer, amonim. Yo aquí no le veo, no le veo el retinol, ¿eh? Aparte pone, usar por la mañana y por la noche. A no ser de que no sea este exactamente el que ella comenta, este no lleva retinol. Y está recomendado para pieles secas. Por eso seguramente ella se lo nota tan solamente en tu oso. Que tiene factor de crecimiento epidémico de la marca Instry también, como el contorno de ojos. El factor de crecimiento epidémico se empezó a usar hace unos 15 años o así. Y quien lo descubrió es premio Nobel. ¿Para qué lo usaron? Para quemados. O sea, imaginaros, si el factor de crecimiento lo usaban en la piel de quemados para regenerar, pues eso significa que en una piel normal también va a estimular el crecimiento de las células, las espabila, dice, oye, ponernos a trabajar, queremos colágeno, aquí queremos que espabiléis, que ya está bien de hacer el vago, ¿no? Cuando somos jóvenes producen mucho, luego se cansan. Pues no. Con el factor de crecimiento epidémico, les estimulamos. Y de esta manera producen colágeno interno y elastina, que nos ayuda a que la piel no caiga. Aquí tenéis el tubo. Es de 50, o sea que esto dura, ¿eh? Aquí tenéis, igual que con el serum, me pongo un poco aquí. Lo pongo aquí, con así. Veis, con lo que queda en el resto de la mano, me aplico en el cuello y masajeamos. Y esto sería una rutina para piel madura. ¿Qué tipo de piel? Y yo la tengo mista, teóricamente, porque... Ah, vale, ¿qué lo dice? Vale, vale. Incluso los productos coreanos, la piel me ha mejorado mucho. Bueno, pues, ya estaríamos para dormir. Muy bien. Anda, mira. Bueno, hay que ponerse pijama. Pero como ya estamos hartos de pijama por los días de confinamiento, pues oye, por un día que nos pongamos guapos, pues tampoco pasa nada. Claro que sí. De todas maneras, aún hay que cenar y ver un rato la televisión. Y nada. ¿Ha dicho cenar? Espero que nos veamos en un próximo vídeo. Hasta pronto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por hacer el vídeo de todo, todo corazón. Muchas, pero que muchas gracias. Tienen muchísima destreza, desparpajo, muy suelta, muy... Y esas cosas, de verdad, ojalá sigas haciendo vídeos, que sepas que mi like, que te he puesto mi like es el número 14 y que me has suscrito para saber si sigues subiendo videitos o no, como es el que dice. Bien, el serum que utilizas no es un serum con retinol. Es un serum que tiene un montonazo de extractos y que está indicado para piel seca, no para piel mixta, que sería la tuya. Por lo que tú puedes tomar en esos... Yo en tu caso, ¿vale? Yo en tu caso, que si a ti te gusta como tú lo estás haciendo, ¿quién soy yo para decirte lo contrario? Como siempre digo, yo con el tema del serum, en ese caso, si lo quise aprovechar, yo pararía en el serum. Y no me aplicaría lo que es la crema porque a lo mejor te estás excediendo un poquito de producto. Cuando una crema o un serum está indicado para piel seca, suelen ser mucho más humectantes, suelen ser mucho más... Contienen más aceites. A lo mejor, si tú te aplicas una crema después, como esa crema que intuyo que será muy buena, te estás excediendo un poquito en el tema de producto. Es lo único. Y luego también incluiría el retinol. Alguna crema, algún producto que contenga retinol. Y por todo lo demás, estupendo. Y nada, desde aquí a todos, muchísimas gracias por acompañarme. Espero que el vídeo se haya grabado medio, medio, medio. Y nada, que os quiero muchísimo y que si Dios quiere no pasa nada, pues que nos vemos en el vídeo de mañana. Que por cierto, voy a subir más vídeos en este canal. Ya os explicaré por qué. Un besito muy grande a todos. Chao.